Hola amigos, hoy quería comentarles un artículo que salió publicado en la versión virtual de la BBC y que se llama cómo la genética está reconstruyendo la fascinante travesía de los primeros humanos a América. América fue el último continente poblado por el ser humano, una parte de la tierra desconocida por el Homo Sapiens durante miles de años, hasta que un cambio climático, entre muchas otras cosas, permitió que el inquieto primate plantara sus pies en ella. Pero ¿cómo se pobló América? Esta es una pregunta vital que todavía no hemos resuelto y nos la seguimos haciendo porque late en nuestra curiosidad humana. Los humanos anatómicamente modernos salieron de África hace unos 100.000 años y comenzaron a expandirse, y en algún momento después de 40.000 años, el humano desarrolló la tecnología necesaria para empezar a explorar más hacia el norte. Hay distintas hipótesis, pero la corriente actual mayoritaria sostiene que hubo una sola migración, primero fue a Asia, luego a Australasia y más tarde a Europa, pero América todavía quedaba muy lejos y sobre todo muy aislada. Los estudios de ADN fueron claves para situar en el mapa estas migraciones ancestrales. Nuestro ADN contiene un archivo enorme de la historia de nuestros ancestros. Un genoma puede representar la historia de mucha gente diferente de toda una población. Para aprender sobre el árbol genealógico de nuestros ancestros, los científicos secuencian el ADN humano y de animales que todavía se puede encontrar en restos fósiles y en esqueletos de cientos de miles de años, por eso se lo llama ADN antiguo. Las tecnologías modernas de secuenciación permitieron acceder a fragmentos de ADN sin tener que secuenciar todo un genoma. Los antropólogos obtienen conclusiones generales a partir de muestras muy, muy, muy pequeñas de ADN antiguo, como dientes o fragmentos de hueso, o más recientemente arcilla y arena. Los algoritmos nos ayudan a interpretar los datos y saber si este ADN está contaminado. Esto nos ha dado algunas respuestas sobre el poblamiento de América. Por ejemplo, se descubrió que varias poblaciones ancestrales contribuyeron a la ascendencia de los pueblos indígenas americanos y no solamente una como se creía anteriormente. Gracias a esto sabemos que el escenario del poblamiento de América fue mucho más complejo de lo que se creía, pero también mucho más interesante. Para adentrarnos en este fascinante viaje hay que empezar situando la brújula del tiempo hace más de 25.000 años atrás. Nos encontramos en el periodo del último máximo glaciar, la última edad de hielo conocida en la historia de la Tierra. El mapa del mundo era muy distinto del actual. La mayor parte de Norteamérica estaba cubierta por una gruesa capa de hielo que hacía a la región inhabitable. En todo el mundo había unas condiciones bastante difíciles. Muchos lugares eran inaccesibles y estaban cubiertos de hielo. Hacía muchísimo frío, los humanos tenían que cazar y recolectar y no sabían cuándo podría aparecer el próximo mamut. Mientras avanzaba el periodo glaciar, el nivel de los mares del mundo había disminuido a medida que el agua se iba almacenando en capas de hielo que cubrían los continentes. Toda esta agua estaba secuestrada en los glaciares. Por eso había dos grandes glaciares que cubrían prácticamente todo Canadá y que hacían imposible ir hacia el sur. Pero a final de este periodo glaciar, hace unos 12.000 años, las capas de hielo comenzaron a derretirse y aparecieron algunos refugios dentro del hielo. En estos lugares las condiciones no eran tan terribles y seguían siendo productivos en términos de recursos para que los humanos se pudieran alimentar. Uno de estos refugios fue Beringia, un puente de tierra que emergió del mar helado por el que las primeras poblaciones de humanos pudieron entrar a América, según creen la mayoría de los investigadores. Acá hago un paréntesis, ya que ustedes saben que es muy posible que los humanos hayan entrado por distintas vías. En este caso estamos hablando de la vía de entrada de Beringia, lo cual no quiere decir que otros grupos humanos no hayan podido entrar por otras regiones. Beringia se extendía desde lo que hoy conocemos como Alaska hasta Eurasia y era un territorio que estaba seco, sin hielo, sin agua, poblado con vegetación y con fauna. Actualmente está sumergido bajo el agua, por esto no es posible hallar restos arqueológicos, pero hay consenso en que los ancestros de los indígenas norteamericanos partieron desde Siberia en dirección a Alaska por este tramo de tierra y quedaron aislados en Beringia durante algún tiempo. Al bajar las condiciones terribles del último máximo glaciar se abrieron ciertas rutas a través de la costa y por el interior que habrían permitido la entrada en América del Norte desde la zona de Beringia. Pero todavía hay dudas sobre qué rutas siguieron para entrar en América, sobre cuáles grupos o cuántos grupos lo hicieron y cuándo tuvo lugar. Hay dos ideas o corrientes principales, una es la teoría del poblamiento temprano, los que dicen que ocurrió hace unos 30.000 o más años de antigüedad, y la teoría del poblamiento tardío, los que consideran que fue entre 12.000 a 14.000 años atrás. Durante mucho tiempo se pensó que el poblamiento fue tardío, esta idea es la teoría clásica sobre el poblamiento de América o modelo Clovis. Los Clovis, considerados a mediados del siglo XX la cultura indígena más antigua de América, utilizaban una técnica muy cuidadosa en el tallado de piedras para cazar a la fauna gigante que existía en la edad de hielo, con unas herramientas que hoy conocemos como puntas Clovis. Durante décadas se encontraron estas puntas Clovis en yacimientos arqueológicos de unos 13.000 años, esparcidos por distintas partes de Norteamérica, por esto se pensaba que los Clovis eran los primeros pobladores de América. Pero en años recientes varios estudios genéticos rebatieron esta idea. Hoy son muchos más los científicos y arqueólogos que sostienen que la ocupación de América ocurrió mucho antes de lo que se pensaba. La mayoría de los científicos y arqueólogos hoy en día respalda la teoría del poblamiento temprano y no la del tardío, pero los investigadores no se ponen de acuerdo sobre una fecha concreta o sobre qué sitios arqueológicos son realmente auténticos. El análisis genético de poblaciones contemporáneas y antiguas fue clave para que la teoría del poblamiento temprano ganara peso. No obstante, hay investigadores, que principalmente son arqueólogos, que siguen defendiendo la teoría del poblamiento tardío. Algunos arqueólogos son escépticos respecto a los sitios tempranos, principalmente porque no aceptan los métodos de fechamiento, las asociaciones con actividad humana y la estratigrafía o análisis de los estratos arqueológicos que se han reportado. Es cierto que demostrar la antigüedad de la presencia humana es bastante complicado o difícil porque solamente los sitios que están muy bien excavados y documentados servirán para ir cambiando estas posturas. También se sigue debatiendo cómo entraron al continente los seres humanos que abandonaron Beringia, pero los científicos tienen dos posibilidades, una ruta marítima o una ruta terrestre. La opción de una ruta marítima está ligada a la teoría del poblamiento temprano y fue respaldada por estudios arqueológicos, lingüísticos y genéticos relativamente recientes. Según esta idea predominante, los humanos habrían ingresado a América bordeando la costa del pacífico, ya que en esa época tan fría el nivel del mar era más bajo y las costas mucho más amplias. No habrían podido atravesar grandes distancias ni corrientes marítimas que no los favorecieran. Según la idea del paso terrestre, esta tiene que ver con la teoría del poblamiento tardío y sería por tierra hace unos 13.000 años. Viajando por un corredor libre de hielo que se abrió paso en las montañas rocosas de Canadá a medida que se retiraban los glaciares. Pero el estudio de genomas antiguos y contemporáneos, el descubrimiento de sitios anteriores a los Clovis y algunos estudios ambientales cuestionan esta idea, por esto son más los científicos que defienden que el paso fuera por el mar. Uno de los descubrimientos más recientes fue el hallazgo en septiembre del 2021 de huellas humanas en un lago de Nuevo México que datan de más de 20.000 años. Estas huellas sugieren que los primeros humanos llegaron a América del Norte en el apogeo de la última edad de hielo y que pudo haber grandes migraciones sobre las que todavía no sabemos mucho. Para tratar de averiguar quiénes eran hay que recurrir a la genética. Gracias a ella sabemos que los ancestros de los primeros norteamericanos se separaron de sus primos asiáticos cuando entraron en Beringia, que se movilizaron y mezclaron entre sí mucho más de lo que se creía, sobre todo en los últimos 10.000 años. Los genetistas creen que hubo un mestizaje entre dos poblaciones humanas ancestrales, los antiguos norsiberianos y los antiguos asiáticos del este. Uno de estos grupos habitó lo que hoy es el sudeste asiático. Este grupo contribuyó mayoritariamente a la ancestría de los primeros norteamericanos, un 60% en concreto. Y la otra rama ancestral emergió hace unos 39.000 años en lo que hoy es el nordeste de Siberia. Estos dos grupos convergieron entre unos 25.000 y 20.000 años atrás. ¿Dónde se encontraron? Bueno, probablemente en algún lugar de Siberia. Luego hubo una serie de eventos demográficos complejos y la población nuevamente se divide en dos. Una rama, la de los antiguos beringianos, por su posible conexión con Beringia, no tiene descendientes conocidos. Y la otra, la de los americanos nativos ancestrales, sí. Sabemos que los indígenas americanos están relacionados genéticamente con poblaciones del noreste de Asia por una serie de genes que permitieron a sus ancestros guardar energía en condiciones climáticas muy difíciles. De hecho, el último descubrimiento en Nuevo México deja otra gran incógnita en el aire, la posibilidad de que las primeras poblaciones se hubieran extinguido sin dejar descendientes, siendo reemplazadas por otros colonos cuando se formó el corredor de hielo. Mientras tanto, los científicos esperan que la herencia genética nos dé más respuestas sobre la última gran expansión del Homo Sapiens en el planeta. Con respecto a Sudamérica, los indígenas, aborígenes o nativos, como querramos decirles, de Sudamérica, provienen de este grupo de personas de Norteamérica que fueron bajando a lo largo del continente. Sin embargo, aquí hay rastros que indican que otros grupos llegaron antes. Esos grupos aparentemente no dejaron descendientes y existen muchos lugares en Sudamérica que muestran indicios de un poblamiento muy pero muy temprano. Por lo tanto, hasta ahí les conté qué es lo que sabemos sobre el poblamiento de América. Cuántas dudas todavía, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy y si les gustó los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo.